El foco mundial está puesto en lo que está ocurriendo en el estrecho de Taiwán, entre China, Estados Unidos y la isla de Taiwán. Pero para comprender de qué se trata, vamos a comunicarnos con un especialista en China contemporánea. Estamos hablando de un egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Santiago Notarfrancesco. Buen día, ¿cómo andás? Hola Santiago, buen día. ¿Qué tal? Buen día, muy bien para usted y para la audiencia. Santiago, la verdad que hay que conocer un poco la historia de China, Taiwán, para comprender lo que está ocurriendo con la visita de Nancy Peloso a la isla de Taiwán, la funcionaria presidenta de la Cámara de Representantes a la isla de Taiwán. ¿A qué se debe este conflicto, Santiago? Podemos explicarlo en una historia más general y en una historia más particular. Bueno, el plano más general es, digamos, que es un episodio más de la disputa entre China y Estados Unidos, que tiene que ver un poco con la disputa por la hegemonía del poder global, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene una potencia hegemónica desde hace muchos años, China viene creciendo y viene cada vez actuando más de este lugar, y ese episodio de las confrontaciones que han tenido varios capítulos, Taiwán no se está teniendo uno más. Luego, por otro lado, como más concreto, la situación de la isla de Taiwán es bien particular, es un territorio que China reclama como propio, como una provincia, que tiene un gobierno que hoy por hoy es un territorio que no está reconocido como país por la mayoría de los países del mundo, pero que el gobierno, con un poco de apoyo de Estados Unidos, está intentando dar paso a esa independencia, algo que para China sería una declaración de guerra, ¿no? Entonces, tiene que tener un estado bastante particular. Y, Santiago, ¿cuáles podrían ser esas medidas? Porque ante esta situación que vos describís y que también describía Andrés, China había manifestado que iba a tomar medidas contundentes contra Estados Unidos. ¿Cuáles pueden ser estas medidas? De distintos tipos. Las que están anunciadas hasta ahora son algunas económicas vinculadas a la restricción de importaciones que hace China desde Taiwán. Y luego se han anunciado una serie de ejercicios militares inéditos por su magnitud alrededor de la isla de Taiwán, que se van a estar desarrollando entre mañana y el domingo, que va a realizar China. Eso por el lado militar. Luego lo que China ha anunciado, y que también es consecuente con su cosmovisión, es que las represalias van a ser tomadas con tiempo, no van a hacer ninguna cuestión a las apuradas. Por lo tanto, cómo se va a ir desarrollando el conflicto es algo que todavía está para ver. Así es, Santiago. China nunca toma medidas ni reacciones sin reflexionar ni planificar. Es un estado que planifica su política a largo plazo. Y leí hace poco que uno podría imaginarse, tomando psicología inversa, ¿cómo reaccionaría Estados Unidos si un funcionario de alta envergadura de China visitara la isla de Hawái o de Puerto Rico también? Sería una situación semejante. Estados Unidos reaccionaría como una ofrenda a su integridad territorial. Lo que dice China es que Taiwán forma parte de su integridad territorial. Mira, sería similar si Puerto Rico estaría en proceso o con tensiones independentistas, que es algo que hoy no sucede, digamos, son territorios que pertenecen a Estados Unidos. Taiwán hoy es una isla que China reclama como propia. Es una historia atracionante y medio larga de explicar. Si no, entonces le recomiendo a la audiencia que esté interesada que profundice un poco más. Pero lo que sucede, si querés, es una situación con alguna similitud más a las albinas que a Puerto Rico. O sea, es como si es un territorio que China reclama como propia y que está ocupada por un gobierno que está en búsqueda de cara de algún tipo de independencia, digamos, ¿no?